Hola, hola, hola. ¿Cómo puede ser tan nuevo con 700 años? Es imposible, ¿eh? Bueno, este monasterio ha tenido dos destrucciones. Destrucción número uno, 1811. Napoleón invadió España, los franceses, y destruyeron lo que es el monasterio. Después se volvió a construir y en la guerra civil, 1936-1939, también sufrió muchos daños, también se volvió a destruir y luego se construyó. Aproximadamente tiene como 60-70 años de historia lo que es la fachada. Se construyó siempre respetando el estado original, como era en el pasado, ¿vale? Y es lo que actualmente tenemos ahora. Si nosotros miramos por aquí, en esta parte, esta es una escuela, una escuela importante de Montserrat. ¿Por qué Montserrat tiene la coral más importante de España? Tiene un grupo coral, un grupo de niños que canta en una ecolastia y, bueno, pues aquí tienen su escuela. Ellos estudian aquí todo el año y, bueno, es algo muy especial en España porque son la número uno. Son fantásticos, ya. Normalmente cantan, ¿eh? A veces están cantando los chicos ahí en el interior. Hoy no lo sé, tenemos que ver. Bueno, vamos a ir ahora al interior. Bueno, aquí también tenéis un museo, ¿eh? Si os gusta el museo, os gusta el arte, bueno, hay diferentes pinturas de Caravaggio, ahí es bastante bueno, sí. De Picasso hay uno también. ¡Oh, no! Sí. Bueno, es que Montserrat tiene mucho dinero, ¿eh? O sea, piensa que es la virgen más importante de Cataluña, ¿no? Vamos a ir al interior y vamos a ver la virgen de Montserrat. Cuando lleguemos al interior vamos a ver dos partes. Una parte que tiene una cola. La cola es la gente, ¿eh? La gente que viene aquí para peregrinar, para tocar a la virgen, ¿vale? La gente puede tocar a la virgen. Entonces, lo vais a ver en la parte derecha. Y luego las otras personas que pueden ir directamente al interior de la iglesia. Bueno, vamos al interior. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Qué grupo más bueno. Vámonos. Vamos al interior. Bueno, hoy está muy tranquilo Montserrat, ¿eh? Hoy me gusta. Bueno, hoy está muy tranquilo. Bueno, hoy está muy tranquilo. Sí, sí, sí. Bueno, hoy está muy tranquilo. Bueno, aquí estamos aquí.